Ya estamos en toda una parte ya organizativa de la conmemoración del próximo 2 de abril, los 34 años de la gesta de Malvinas, con mucha colaboración, lo lindo es que mucha colaboración de la gente que, aparte de nuestras propuestas, incrementan, se quieren sumar a esta movida del 2 de abril, que cada año se incorpora más gente, se suman más la vigilia, donde nosotros empezamos con un puñado de veteranos de guerra y hoy, ya el año pasado había más de mil personas, quiere decir que ya no es parte solamente de un sector de la población, sea veterano de guerra, familia, amigos, sino ya del pueblo de Gallegos, ya es parte, ya no es una cosa para algunos pocos, sino de todos, ya dejó de ser una vigilia particular, sino de todo el pueblo, que eso es lo que buscamos, que la vigilia, aunque no estén los veteranos de guerra, continúe, que le dan a veces mayor importancia a la vigilia que al acto mismo del 2 de abril, que el acto del 2 de abril es un acto protocolar de conmemoración del día del veterano y de los caídos de Malvinas, pero la vigilia es nuestra, ya es algo que está insertado en la piel de los río galleguenses, eso es lo lindo, que se sumen. La actividad la comenzamos el 28 de marzo con una presentación de dos libros sobre Malvinas en la biblioteca 28 de noviembre de la Cámara de Diputados, vamos a hacer la presentación que empezamos a hacer con la vigilia, el 29, vamos a estar todo el día en la escuela 78, José Manuel Ortega, que somos padrinos, vamos a estar toda una jornada de Malvinas, dando charlas, pasando videos, con todo el material que hay sobre Malvinas, que tanto está en el Ministerio de Educación, no vamos a inventar nada, sino todo el material que tenemos disponible para enseñar y ver a los chicos, decirles, no solamente hablar de los 74 días de la guerra, sino de por qué decimos que Malvinas son argentinas, que eso es lo más importante, que los chicos sepan que nosotros, por qué la Argentina reclama estas dos islas. Ya estamos el 30, miércoles 30, vamos a hacer un concierto a 34 años de Malvinas, se va a llamar el concierto, que lo va a dar la banda del Regimiento de Infantería Mecanismo 24, en el Centro Cultural, y todo una evocación de lo que fue la guerra de Malvinas. Ya el 30, el 31, ya colocamos la carpa en el Monumento de los Caídos, donde vamos a poner una muestra, donde vamos a pasar videos, vamos a dar charlas, ya del vamos están todos invitados, todo aquel que quiera sumarse a expresar o decir cómo siente Malvinas, o sea, con música, danza, con artesanías, como cada uno pueda manifestar su amor por Malvinas, están invitados. Acá no se excluye a nadie, todo el que quiera sumarse está dentro. Vamos a estar el 31 y el 1 todo el día, hasta la vigilia, espera la vigilia, que las actividades van a empezar entre las 21 y 22 horas, hasta las 12, donde se va a hacer tradicional marcha de antorchas, que lo va a hacer el Ejército Argentino.